El Ministerio de la Juventud convocó a los estudiantes de la Universidad American College para que participen en el concurso de ensayo 500 años de resistencia indígena originaria en Nicaragua, que debe ser presentado a más tardar el 29 de mayo del corriente año. Así nos parece interesante para que los muchachos conozcan más a fondo nuestra historia y les decía yo, lo importante es que a partir de este conocimiento uno pueda crecer, crecer como país, como sociedad, como civilización, pero sin olvidar lo que ha pasado. Estos organizadores del evento dijeron que el objetivo es promover en los jóvenes la importancia de la investigación como parte de los procesos de formación académica. Los trabajos deben de ser ajustados a la característica de ensayos, deben de tener una estructura, que definimos en este caso una introducción, objetivos de ese ensayo, conclusiones y la bibliografía. Que es una buena manera recreativa para instruirnos en estas enseñanzas. Considero que bastante enriquecedor es nuestro conocimiento y desarrollo de nuestras habilidades artísticas. Es de mucha importancia para nosotros porque al final nosotros nos enriquecemos de los conocimientos que aún no tenemos. Los estudiantes pueden enviar sus respectivos trabajos investigativos a la siguiente dirección de correo o electrónico. Dirección punto investigación arroba minjube punto go punto ni. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. LAD, C. U.